RECOF 25 Hola a todos, soy RECOF y os traigo un truco muy fácil de hacer Estamos en Black Ops Cold War en los zombies en el nuevo mapa Firebase Z en la 1.11 Ha salido hoy el mapa y no sé cuánto tardará en quitar esto pero es el primer truco del mapa Hay alguno más, pero en principio este sería el primero Nos tenemos que venir a esta sala de aquí, nos vamos a subir aquí encima de lo que es el pasamanos este Y vamos a saltar justamente aquí en la esquinita de esta ventana, justo en la esquina derecha de la ventana Si nos quedamos por en medio de la ventana o así nos van a tirar carne Pero si nos ponemos en la esquinita los zombies no nos van a tirar carne Lo que pasa que en mi caso, en este caso, como veis los zombies se quedan congelados Ahí los zombies se han quedado congelados y pasan de mi, solo van a por el compañero En este caso no estoy bien puesto en el truco, el truco no es así El truco tiene que quedarse debajo, ahí al ver que estaba congelado el zombie Yo lo que hice fue tirar un poquito hacia adelante justamente para ponerme justamente encima de lo que es la madera del arma De la escopeta, como veis justamente un pelín más Hay que ser muy meticuloso, muy poquito porque si no te caes es muy fácil caerte Aquí como veis el zombie ya empezó a caminar y vino hacia mi Y justamente se va a quedar debajo mío, pegado a la pared Vamos a tener poco ángulo pero recordar que podéis seguir combinando el truco de la mina de energía infinita Os dejaré una sugerencia por aquí arriba Podemos utilizar aquí la mina de energía también y vamos a poder aguantar más o menos bastante bien Yo he estado poco rato, no he estado mucho rato No sé si los bosses esos o los mini bosses esos que hay nos van a atacar o no No estoy seguro, seguramente sí Pero tomarlo como algo temporal o para las primeras rondas para subir un poco las armas Así que nada, poco más, básicamente es esto Es simplemente subir a la barandilla, saltamos y en la esquinita Si veis que os tiran carnes que estáis mal puestos Hay que estar justamente en la esquinita para que los zombies se queden justamente aquí abajo Así que nada, poco más, espero que os haya gustado, si os ha gustado votar, me gustéis favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo, saludos a todos ¡Suscríbete al canal!